Mi amiga, ¿sabes quien soy yo? Soy Mr. Psycho Yo Mi amiga, soy Mr. Psycho Yo What's up YouTube, como están mis queridas ladies y esos HDPE Streams Motherfucks Aquí Mr. Psycho Deliking traiéndoles una nueva fucking batalla narrada Y es una batalla conmemorando el evento que hace unos días empezó y no tiene mucho que terminó Que fue el Barmy Mania Blackian Mania 2013 Y bueno, ustedes dirán, ¿de qué trataba este reto o este evento Mr. Psycho? Bueno, trataba de que ustedes iban a buscarme a mis redes sociales Puse mis redes sociales en el video y en todos mis videos están Podían retarme y yo iba a aceptar obviamente su reto para chinga en fa Y en total, en este periodo de 10 días, de más de 10 días Tuve 14 retos o 14 retas, batallas, como ustedes lo quieran decir De todas esas batallas hubo una desconexión O bueno, se fue la señal, ¿no? Según Y bueno, esa no contó ni como victoria ni como derrota Contó como algún fuchi, nada más para obtenerlo en el conteo Tuve solamente 2 derrotas y 11 victorias Y ustedes dirán, ay, qué chingón salió Mr. Psycho Blackian Pues, a decir verdad, fueron victorias que me costó trabajo ganarlas Ustedes van a ver cuando suba esos videos que van a decir No, la tuvo tan fácil Mr. Psycho Hubo algunas que, en plan, hubo una En la que me sacan un Pokémon del nivel 84 Y yo de, no mames, qué pedo, qué violación anal le voy a hacer a este chavo Pero bueno, y obviamente fue una victoria para mí Pero él fue el que me retó y tuvo que estar en el conteo Entonces, voy a subir las mejores Obviamente voy a subir las derrotas Porque fueron unas derrotas chingonas en contra de dos buenos jugadores Entonces, pues, vámonos al primer video de esta serie de batallas Y bueno, eso fue un conteo de Sier Un buen jugador, la verdad Van a ver qué nivel de batalla tiene Y momentáneamente, ¡puff! Vamos a poner aquí el The Fucking Gym Preview Bueno, como podemos ver Su equipo y el mío Están basados sobre la tier OU Entonces, eso es muy, muy usado aquí en las batallas Porque son los Pokémon más poderosos Y, pues, echándoles un ojo así, pero rapidito Porque, pues, ya tenemos mucho tiempo aquí en este intro Y, pues, si nos dimos cuenta Fue un equipo de este chavo Pero cañón venía muy difícil Muy difícil A mí se me hizo muy complicado Desarrollarme en contra de él Porque ese equipo era muy, muy agresivo Entonces, sin más que decir Vamos rápidamente a la batalla Como les dije Fue en contra de Sian Un jugador Mis respetos Bueno, él empieza sacando a su Don Fang Como Ler Entonces, al yo sacar mi Biggatid Y ver eso, dije Ambos vamos a poner las Steel Rocks Y obra mágica del Dios Arceus Así fue Ambos nos atacamos Con esas Steel Rocks Estos Hazards Engine Hazards Pues, entonces Recibí aquí un ataque de este Don Fang Y dije Bueno, ni pedo, mijo Porque tengo la Red Card Y se acaba de activar Porque obviamente no me ibas a derrotar Uf, muy buena suerte para mí Que se le da Volcarona Porque esas Steel Rocks Iban dirigidas especialmente Para Volcarona Entonces, recibe un Airquake Y dije Papá, ya lo derroté Pero no fue así Ese Volcarona tenía Buena defensa O no sé por qué El Airquake Que se supone Que es un movimiento Que les da cañón A los Tempo Fuego Pues lo resistió muy bien Se recuperó con el Roots Y yo aventarle el Rockslight Y que lo evitara Dije No mames Que buena suerte Está teniendo este cuate Muy bien Ataca con el Buck Boss Y pobre Vigate Pues no No lo iba a resistir Aunque tuviera buenas defensas No tiene buenas defensas especiales Saqué a mi Y que le dio Resolution A My Little Pony Y él pensó O predijo Que iba a atacarlo Con un Surf O un Scale O cualquier movimiento Tipo agua Yo predije ese intercambio Y lo ataque Con un Hidden Power Entonces Es un Hidden Power Me parece tipo Dark No es tan efectivo Bueno, no es tan fuerte Pero sí fue muy efectivo En contra de este Pringles O de este Jellicen Entonces Pues se está recuperando Con los Laptovers Y dije Bueno Eso es muy típico De que lo tengan Si no hubiera tenido Los Laptovers Ese Hidden Power Que le iba a aventar Por su segunda ocasión Pues Puff Lo hubiera derrotado Completamente Eso fue lo que pensé Pero al ver Que sus puntos rojos Quedaron más De la cobertura Que le hice la primera vez Dije No entonces No iba a ser cierto Logro intoxicarme Me pegó el SIDA Con sus malditos tentáculos Ahí Como Parece un pene Jaja Ahí sí En serio está Parece que está haciendo La Britney señal Pero ok Otro Hidden Power Ya va a ser suficiente Pinche bola ahí Grazosa Y Pringles Hizo muy bien Su trabajo De intoxicar A My Little Pony Entonces pues Lo único que queda Es tratar de slipear De tratar de hacer El daño Posible A los Pokémon Que salgan Saca su First Jump Llamado Touch Me Touch Me Ok Ese Touch Me Se logra proteger Para hacerme Un estaleo Con el Con el Toxic Que tiene Ahorita Este My Little Pony Entonces Yo dije Yo creo que Aunque esté intoxicado Hasta no más poder Ese cáncer Ya le haya llegado A los testículos Si le va a dar muy bien A ese Touch Me Entonces Él me predijo Ese movimiento Que iba a hacerle A su Fertrump Y sacó A su Volcarona Que nuevamente Se clavó Sus pobres Alitas Puntiaguditas Y pues Ni modo Porque quedó Eliminado Con el Sacred Sword De My Little Pony Entonces Aún queda Con puntos de vida Pero Pues el envenenamiento Pues no No Ahora si que no lo resistió El pobrecito Sale Ser Huevudo El asesino De leyendas Y yo creo que va a ser suficiente Para poder derrotar Al siguiente Pero Me di cuenta Que era un Salamance Y dije Anuman Va a ser Muy cañón De que un Dre Punch Que es el ataque Prioritario O el mejor Que tiene Ser Huevudo Pues le haga daño Entonces dije Me cargo con un Ball Cup Sé que la mayoría Los más nuevos Con Keldur Tienen el Ace Punch Entonces No hubiera sido Algo Dañino Ese Selemans O ese Chase Para mi Huevudo O para mi Con Keldur Si hubiera tenido Yo ese Ace Punch Pero lamentablemente Este sí huevudo No lo tiene Pero ese Dre Punch Le logró dar muy bien Claro Obviamente Porque tenemos El Boots Del Ball Cup Pero yo creo que fue suficiente Porque absorbió buena cantidad De ese HP Entonces yo con un Match Punch Que lo hubiera aventado Ese Selemans Lo hubiera derrotado Pero lo predijo Muy bien Sacatón Fan Que tiene defensas Muy buenas Muy cabronas Entonces ese Match Punch De ser huevudo No le iba a hacer Tanto daño Como se esperaba Aunque bueno Fue una bonita cantidad Lo que le hice Al cabrón este Entonces su elefante Come nueces Digo Come cacahuates Lo voy a atacarme Con ese Airquake Y lo mando a la fregada Ustedes dirán ¿Por qué Mr. Saiko No aventó su Match Punch? Porque pensé que Como hizo el intercambio Yo iba a ser más veloz Y con un Rain Punch Le iba a absorber Buena cantidad Pero no fue si calculé Malo Fue un mal cálculo El que hizo ser huevudo Entonces Al salir de Baster Y atacarlo con el Ace Sabía que Esa victoria Para The Baster Iba a ser Puff Cañona Muy bien Por The Baster Que se llevó A este Come cacahuates Y ahora sale Su Aarón Mira Tocayo Pero como tiene Ahí las G-Rock Se clavó Sus pobres Piecesitos descalzos Y perdió Lo que era El Focusage Que yo creo que Lo tenía Es más que obvio Muy bien Atacó con un Sidekick Yo sabía Que si lo atacaba Con ese movimiento A Naidu King Lo iba a derrotar Muy bien Entonces Heartbreak Lo resiste Pero cañón Pero Si tiene un Fire Blast O un Onda Certera Pues Si va a eliminar A Heartbreak Y tenía un Aurora X-Fear Entonces Rayos Yo creo que Heartbreak Va a valer Coño Aquí Entonces Pues Dejé que La atacara Con ese Aurel Sphere Y los Aurel Sphere Me parece Que nunca fallan Tienen ese Rato De que Nunca van a fallar Pero Cañón Lo resistió Pero yo creo Que con ese Power Sweet No va a ser suficiente Pero de alguna forma El daño que le hizo A Lucario Pues Es considerable Para el siguiente Pokémon Que tenga que Salir a eliminarlo Entonces Aeron se carga Con Un Acesplot Y yo de Ah no ma Ahora si está Más cañón esto Aunque le avento Otro Power Sweet Solamente Que sea un Critical Me voy a llevar La victoria En contra de ese Aeron Pero No fue así Entonces Quedaba esperar Lo peor Y lo peor Fue otro Aurel Sphere Y pobrecito Del Heartbreak Pues Ni modo Pobre piñata Puntiaguda Te fuiste A la vértebra Así que Ni modo No serviste Para nada No hizo buen Buen trabajo Sale Bakugan Este gran Bakugan Que Fue más veloz Pensé que ese Lucario iba a ser Más veloz Pero fue Muy Muy veloz Ese Bakugan En contra de Lucario Con un Airquake Pum 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 Ahora tengo un Boot De Ataque Y yo creo Que con eso Va a ser suficiente Sale su Touch Me Entonces No me quedaba Ser que Un Airquake Que es el único Ataque Físico Que no es de Contacto Directo Pero Salió muy inteligente Ese Touch Me Porque Un Ahora si que Un ataque Paralizante Le quitó La gran velocidad Que tiene Este Bakugan Y luego Que se paraliza El primer turno Y así De Ah no chingues Bakugan Se supone Que tú eras El héroe De esta batalla Y no fue así Que pedo contigo Entonces Se va a recuperar Con sus Leptovers Y con la absorción De mi HP De las Lep Y yo de Shit Que pedo contigo Entonces Se protege Y me va a seguir Estaleando con lo mismo Pero Yo aquí No pensaba Cambiar a Bakugan No fue lo que me pasó Por mi mente De cambiarlo Si no dije Vamos a resistir Al máximo que podamos Para que salga De base door Y con un simple Flamethrower Pues lo elimine Pero necesitábamos Hacerle daño Más con los Airwake Además No me quería arriesgar A perder mi Boots Que ya tenía de ataque A pesar de que No tenga La velocidad Por ese Onda paralizante Que me aventó Ese Touch Me O ese Ferotron Hembra Pero Yo creo que Necesito Y es más que necesario Darle más daño A ese Touch Me Entonces Se vuelve a proteger Y yo digo De que no mames A que horas Me vas a dejar Atacar Cabrón O sea Necesito hacerte daño No entiendes Pero necesito hacerte Más daño posible Cabrón Voy a llorar ¿Por qué eres tan cabrón? Por eso Odio a los Ferotron Cuando los veo Del otro lado De mi campo Pero ok Él salió muy cabrón Sacó a su Chase Nada más para decir Hola que hace La verdad Nada más lo sacó Para eso No se acordaba De que estaban Las Steel Rocks Yo creo que Él se maldijo Y dijo Vaca 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 O sea ¿Qué pedo conmigo? ¿Por qué hice eso? Si le ganaba A Mr. Saigo Con mi Touch Me Hubiera sido un marcador Más favorable Para mí Pero no fue así Entonces Este Bakugan Está haciendo El daño posible Que puede Pero Esas Malditas Lightseed Le están Dando muy Muy en la madre Entonces Por fin Yo quería que pasar esto Que entre tantos Dimes y diretes El último Que atacara Fuera Bakugan Y así fue Porque Fue un Critical Hit Pero aparte La absorción Que tenga De mi Lightseed Va a ser de 9 HP Entonces No va a ser Lo suficiente Para que El Aumente Demasiado Y las Laptopers Únicamente Van a hacer Lo que saben hacer Entonces sale De Baystone Y eso es Lo que me va A ayudar Sale Framethrower Y como les dije Hace un momento Ese era lo que yo esperaba Y fue suficiente Para derrotar A Ferotron Y para tener Una victoria En contra de Sin Que fue Un buen Jugador Entonces pues Así iré subiendo Varios videos Del Bar en Mi Manía De este Bliken Manía 2013 Entonces pues A los que no me retaron En este periodo Pues les digo una cosa Ya no pueden Volver a retarme Porque Ya Me voy a retirar Del juego competitivo De aquí Hasta que salga Pokémon X Y Pokémon Y Así es que Batallas Yo ya no voy a tener Si hubo Youtubers Que me querían retar Pues No sé por qué No lo hicieron Cabrones No sé qué tanto Miedo me tuvieron Porque El reto Estaba ahí Iba a aceptar Cualquier reto Cualquier formato A todos los que me retaron No me van a dejar mentir Dijeron Oye Mr. Psycho Te quiero retar Ok Pásame tu UFC Y dime qué formato Así De simple Entonces A los que no me retaron Pues ni modo Ya no va a haber oportunidad De patearle trasero A Mr. Psycho Bliken Entonces pues Eso es todo por hoy Nos vemos En la próxima Bye Tarde Tarde Lo que sea Pero sobra Quien sepa mi nombre Acá hay testigos De mi pasión Por el arte Que llevo siempre a cuestas El amor como estandarte Y solo copongo Feats Que son hits Con lo necesario Tarde 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 Tarde